Mi nombre es Jaime Ronald Sánchez Lira, yo soy estudiante de Doctora en Salud Pública en la Universidad de California, San Diego y soy miembro del equipo Proyecto Escudo, que es una colaboración, un proyecto de educación policial con el municipio de Tijuana. Hace más de tres años, hace dos administraciones, platicamos con el Secretario de Seguridad Pública y le propusimos un convenio de colaboración entre la Universidad de California, San Diego, División de Salud Pública y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal con dos objetivos. El primero era tratar de hacer un intercambio de estadísticas, que para nosotros es muy importante. Nosotros tenemos proyectos de investigación que involucran a temas de uso de drogas inyectables en la ciudad y queríamos tener la visión de la policía. Y en segundo, reconocíamos que había una necesidad para un curso de capacitación donde pudiéramos enseñarles a los policías temas de salud ocupacional y esto fue más o menos lo que motivó desde hace 2012 esta colaboración. ¿En algún momento encontró en algún caso una persona, un oficial lesionado, afectado por una de estos miembros? ¿Alguno de que se hubiera infectado de hepatitis C? Desafortunadamente todo eso es confidencial. No quisiera decir si tenemos algún caso confirmado. ¿Uno es que nos digan nada más? Digamos que hay probabilidades de que sí efectivamente se pueda contagiar un oficial de hepatitis C o de VIH después de tener un contagio con una jeringa infectada. Sobre el contacto de jeringas, antes de que empezáramos el curso hicimos una evaluación, hicimos una encuesta a 500 oficiales en activo en la policía y encontramos que aproximadamente un 13% de los oficiales habían tenido alguna vez un pinchazo en el transcurso de su trabajo en la ciudad de Tijuana y eso fue una de las motivaciones que le dio a la policía ver que realmente había una necesidad para llevar a cabo el curso. Ha habido dos cambios de administración en nuestro curso desde que empezamos y hubo una pequeña, bueno obviamente es natural después de un cambio de administración tiene que haber un pequeño periodo de adaptación pero la ventaja es que trabajamos con las personas que han llevado estos temas independientemente de las administraciones que han trabajado dentro de la Secretaría de Seguridad Pública por varios años. Entonces, a pesar de que se dificulte un poco a través de cambios de gobierno afortunadamente hemos tenido la colaboración de todos los presidentes municipales que nos ha tocado hablar y secretarios. Una de las cosas que nos dimos cuenta haciendo esta encuesta sobre lesiones de jeringas es que había ciertos factores de riesgo que hacen más probable que una persona se pique y claramente una de ellas era romper la jeringa. Entonces romper la jeringa hacía más probable que un oficial de policía tuviera una lesión. También nos encontramos con la duda de que bueno, varios policías no saben cómo se ven los tratamientos para VIH entonces muchas de las veces confundían las píloras que tenían las personas, los usuarios de drogas en las calles como tal vez droga y esa era la parte donde también durante nuestras clases le pasamos unas diapositivas donde les enseñamos así es cómo se ven los medicamentos para evitar que se tire el medicamento de estas personas y hacer un problema de salud más grave. Lo que estamos tratando de enfatizar con los policías es tener el menor contacto posible con las jeringas. Nosotros les hacemos el énfasis de que la posesión de jeringas es completamente legal en México que también hay una posesión mínima de drogas que no está penalizada entonces que a lo mejor si uno encuentra una jeringa que tal vez tiene solamente residuos o pequeñas cosas que claramente no es cantidad suficiente para ser un delito no debería ser problemático para el policía regresar la jeringa o tirarla en una manera adecuada desafortunadamente nos hacen falta dispositivos adecuados, recipientes adecuados para tirar este tipo de jeringas de una manera en que sea seguro para los oficiales y para también otras personas en el municipio como por ejemplo la basura o la gente de limpia que puede tal vez encontrarse con esas jeringas en la calle. Soy el oficial José Luis López, encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Antes de esta capacitación yo sí tenía datos, teníamos oficiales que han reportado los pinchazos pues tu servidor, yo vengo de la calle también, de la calle Segunda y Constitución a mí me tocó en alguna ocasión estar a punto de pincharme y por eso era que le dábamos tanta fuerza a esto yo les comentaba ahorita es un programa que a pesar de que está ya terminando tú no ves que caigan los instructores, el ánimo de ellos está 100%, nos da mucho gusto porque sí, sí, sí teníamos casos antes. ¿Pero de infectados? De infectados no tanto, de VIH no, pero pinchazos sí teníamos, eso sí y eso es un riesgo pues ya, ya latente. Entrenamos aproximadamente a 1800 policiales de todos los niveles y esto es algo que quisiera recalcar porque es casi la totalidad de la fuerza policial de Tijuana. ¿Cómo lo evalúan y qué posibilidades hay de que lo lleven como proponían a otros? Sí, la evaluación es una parte que es interesante y que es única del proyecto porque lo que estamos haciendo son encuestas antes y después del entrenamiento pero aparte de manera voluntaria le estamos pidiendo colaborar con nosotros como una parte de un proyecto de investigación. Entonces nosotros vamos a hacer un seguimiento de 500 policías en un transcurso de dos años y lo que se hace son encuestas cada tres y seis meses para ver si lo que los enseñamos sigue presente a través del tiempo e ir midiendo ciertos cambios en actitudes, comportamientos y conocimientos se mantienen estos dos años. La idea de haber invitado también a representantes de la federación tanto de SENCIDA como del Instituto Nacional de Psiquiatría y del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública es poder replicar este modelo en otras partes del país donde sabemos que hay problemáticas similares a la de Tijuana. El proyecto nace como un proyecto de investigación y es completamente financiado por el proyecto de los Estados Unidos por el gobierno de los Estados Unidos lo cual implica cero gasto para el gobierno de México y sobre todo para el gobierno municipal de Tijuana. ¿Una idea de cuánto viene costando? ¿Cuántos son los fondos para este proyecto? No sabría decir exactamente cuánto tenemos pero lo que sí te puedo decir es que tenemos un gran equipo que tenemos gente que va al campo a hacer las encuestas en los oficiales de policía, que damos las clases aquí tenemos un médico que los está acompañando en las clases y eso es muy importante porque cuando los oficiales de policía ven a un médico tienen la confianza de preguntarles ¿qué es? ¿qué es el VIH? ¿qué es la hepatitis? ¿cómo me puedo prevenir? y eso es la parte que nosotros buscamos en este proyecto que sea el policía, el centro y que sea una manera de que ellos se vean protegidos y que también puedan proteger al resto de la sociedad. Trabajando con todos los sectores generamos más de 115 mil empleos en los últimos dos años con un incremento del 62% en inversión extranjera superando en 2015 los 2.400 millones de dólares lo que nos puso como líderes a nivel nacional en la generación de empleos. no cabe duda en Baja California vamos por buen camino Oportunidades DC Gobierno del Estado